En la misa, en la cita me la dio, en la vida Hay un grito por decirles tu amor sepa de tu piel En la vida en la misa, no voy a asegurar de que la boca no sé que no sé y no sé por lo que yo sé No voy a aceptar, tendrán mis besos y todas, para detenerla de quien Y sin encontrarlo en tu corazón en un mes, para desistir a tu corazón en un mes Así la cantidad de nuestros impugnantes, aquí está en la misa, no voy a cumplir No voy a aceptar, tendrán mis besos y todas, para detenerla de quien te realice a tu corazón No voy a aceptar, tendrán mis besos y todas, para detenerla de quien te realice a tu corazón No voy a aceptar, tendrán mis besos y todas, para detenerla de quien te realice a tu corazón No voy a aceptar, tendrán mis besos y todas, para detenerla de quien te realice a tu corazón No voy a aceptar, tendrán mis besos y todas, para detenerla de quien te realice a tu corazón Quiero una terminación, aquí soy de tu corazón, aquí el que manda soy yo ¡Suscríbete al canal!